En la segunda fase de la operación Estepasou de la Guardia Civil de Ourense, iniciada en septiembre de 2024, tras varios robos en Castelo de Miño, se ha detenido a un vecino de 47 años de Ourense como presunto autor de tres de esos robos. Los hurtos se produjeron en la localidad de Abouza, en Castelo de Miño, en la misma vivienda en la que tras forzar la cerradura de la puerta de la entrada, accedió al interior y se apoderó de joyas, monedas de coleccionismo, 24 lienzos, objetos y 14.000 euros en efectivo. El 23 de octubre, el equipo roca de la Guardia Civil de Ourense procedía a la detención del autor del delito. Tras realizar un registro en su domicilio, incautaron varios objetos que figuraban como sustraídos.